Ahora al castillo. Pasadizo secreto. Debería establecer el viaje a caballo como una forma elaborada de tortura. Me duele todo el cuerpo, pero según el boceto deberíamos estar en el lugar correcto. Esperaba que hubiera una posada o algo así. Temía ser el único cansado del viaje. Pero parece que solo Giacomo está en forma. Bueno, ya verá cómo es dentro de unos años. Giacomo, si crees que puedes... Ay, la entrada del pasadizo secreto debe estar en este claro. Luke y yo necesitaremos un momento de descanso. Esa es la excusa para dejarme solo. Mira, ya sabemos que la entrada está aquí. Se ve claramente. El viaje fue largo, pero estábamos bien preparados para ello. Tras un rato de búsqueda encontramos la pared de roca que reconocimos como la del cuadro de la habitación secreta del Papa. Atamos nuestros caballos cerca y discutimos nuestro próximo movimiento. Tenemos que entrar en las entrañas del castel del monte. Es difícil decir qué dificultades nos esperan. Después de todo, aún queda un largo camino hasta la fortaleza. Pero esas son consideraciones para otro momento. Ahora es el momento de avanzar. Mi tarea es encontrar la entrada al pasadizo secreto. Mientras Luke y Leonardo descansan. El maestro no estaría contento si viera estas palabras. Pero ya no es tan joven. Bueno, él mismo lo ha dicho. Mira, ahí vemos una cruz. Aquí está la puerta. Y parece que nada más. ¿O es así? Sí. O así. Ah, es que... Ah, vale, vale, vale. Que el exterior también se puede girar. Palanca con asas plegadas. Ahora habrá que desplegarla. Palanca giratoria. Y esto supongo... Aquí veo un agujero. A un lado. Y una piedra. No puedo quitar la piedra del todo. Qué raro. Bueno, la palanca va aquí. Sí. No ha hecho nada. No ha hecho nada. Ah. A ver. Venga, ya veo. Lo que no sé, ¿a dónde tengo que llevarla? Hasta el centro Que no hay nada en el centro No tengo ni idea De por qué estoy haciendo esto ¿Ahí? No, ahí no puede ser Vale, por aquí no pasa Vale, si al menos supiera ¿A dónde tengo que llevar La bolita esa? O quizá tengo que hacer coincidir Todas las líneas Tengo que hacer coincidir Todas las líneas con las inferiores Pero bueno, las tres Vale, creo que este va ahí Por esta abertura que está aquí Ahora hay que mover la central Uy, casi Creo No No, 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 no Aquí no No sé cómo va la rueda Ahí No Ahí Ahí Eh, ¿dónde va? Me ha costado un ratito Pero bueno Vale, ya está Mira Leonardo Mira Leonardo Tu aprendiz no quiere que disfrutemos De nuestro momento de descanso Ya encontró la entrada Bueno Bueno, alguien tenía que hacerlo Mientras la vieja guardia descansa Pero no te preocupes Habrá tiempo suficiente para descansar A fin de cuentas Alguien debe quedarse Y asegurarse de que nadie Nos sorprenda por detrás ¿No deberías ser tú? Podríamos hacerlo con Yamo Ya se ha sacrificado bastante por eso Gracias Luca Gracias Luca Pero esa es la razón Por la que no debo ser yo Los últimos 15 años de mi vida Culminaron en este momento Sin mencionar que Solo estoy enmendando Mi propio error de juicio Entiendo Que Dios te proteja E ilumine tu camino De todas formas No es por su sigilo Por lo que son más conocidos Los franciscanos No sería de mucha ayuda Vale Te he dejado mi capa En la silla de montant Tómalala Si tienes frío Y no te preocupes Creo que nos volveremos A encontrar pronto Ya sea en este tiempo O en otro Vale Pues se queda el monje ahí En caso de que nos persigan Luca permanecerá escondido Entre los árboles Al borde del claro Si es necesario Hará lo posible Por avisarnos Con un poco de suerte No nos seguirán Es probable Que el antiguo señor De la guerra César Borgia Se esté reuniendo Lentamente En el patio trasero De la casa de Luca Y el ordo Yustitiales Con suerte Aún no tiene Idea de nuestros planes Siento que ahora Estoy más tranquilo Sabiendo que No importa lo que pase Luca estará bien Mira Ahí hay una alcoba Una alcoba Creo que esto va Más allá de nuestra ayuda No No podemos ayudar Interesante Sistema de iluminación Esta es la máquina Una máquina muy interesante Jacob Una especie de grúa De bodegaje Estuvo Tuvo que estar aquí Durante décadas Pero parece prístina Tengo la sensación De que le encontraremos Un uso Esperaré por aquí Por si necesitas Mi ayuda Para empujarla O sea Lo de siempre Tú vete a descansar Mientras yo hago Todo el trabajo Al pasar por el pasadizo secreto Nos encontramos con una grúa Si es tan antiguo Como el fuerte de arriba Está sorprendentemente Bien conservada Enseguida Leonardo y yo Supimos que tendríamos Que usar la grúa Para avanzar Por el pasillo Solo teníamos Que averiguar Cómo Vale Tenemos Uno Dos Y tres O sea No sé Qué significa El uno Dos Y tres Vale Este será El uno Dos Y aquí está El tercero A ver Cómo funciona La máquina Hay que empujarla Vale Podemos ver esto No Así no Hay que abrir Antes la puerta No supongo Pues no Me he quedado sin Ya me he quedado Sin enganchar Y esto gira Vale Esto va Izquierda Derecha Y adelante Y atrás No sé Vale No se puede desatar A lo mejor Puedo volver A atar De nuevo A ver Sí Me da a mí Que puedo Volverlo A atar De nuevo Y puedo Subirlo Vale En el dibujo Tenemos Bueno No veo Que esté abierto La trampilla No parece estar Cerrada Pero definitivamente Demasiado pesada Para mí Vale 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 Entonces Si apartamos Esto Lo bajamos Está desenganchado Así Vale Y ahora No sé Por qué Lo he hecho ¿Puedo Bajar? Ajá Por alguna Razón Hay que Bajar El abismo Es demasiado Ancho Para poder Saltarlo Sin riesgo Si quiero Atravesarlo Necesitaré Un puente De alguna Clase Este es El segundo Creo Aquí Está el puente Esto Tendré Que usar La grúa Para sacarlo De aquí Supongo Pero claro Tengo que llegar Hasta Al otro lado No puedo Mover la grúa Con la cuerda Unida Al asa De la trampilla Tiene razón Que no la he Quitado Hay que Bajarla Primero No se Puede Desenganchar Y dejarla Y dejarla Abierta Vale Pues ahora Si Vale Leodardo Me ha dicho Que me ayudaría Pero no No me ha ayudado A mover La grúa El peso Tengo que ir atrás Otra vez No puedo Cruzar El puente Vale Y como voy Hacia atrás Ah Si me ayudó Con este lado Pero es que Quiero ir Hacia atrás Ahora No dirás Que no puedo Darla Ah Así Así A ver Me tengo que llevar El saco Tengo que enganchar El saco Llevármelo Al final Ponerlo Encima Del Del puente Hacer que gire Va A abrir La trampilla Otra vez No No se enganchó Tengo que engancharlo Yo a mano Se desengancha Solo Pero no se engancha Solo No se engancha No se engancha No 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 Vale, ahora bajo el saco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto es un fallo del juego ¡Fallo del juego! ¡Fallo del juego! Total, un error Vale, voy a intentar hacerlo bien porque hacer esto no me sirve de nada Tiene que pararse justo aquí Párate, no siga ahora, aquí Vale, ahora se supone que hay que bajar Ahora, hacia atrás, otra vez No, no, no No, más hacia atrás Vale, ya estoy al otro lado Debajo de la caverna con la grúa descubrimos una sala parcialmente inundada En ella hay un complejo mecanismo para bombear agua a los depósitos Quizá, si entendiera bien el mecanismo, podría utilizarlo para algo Cada vez está más claro que somos los primeros en visitar el corredor en décadas Eso significa que nuestras posibilidades de entrar en el fuerte completamente sin ser detectados son bastante altas A mano Bueno, esto no sirve de nada Si hago esto, el agua vuelve otra vez Sí, vuelve a caer dentro de nuevo A ver Sí, vuelve a caer dentro de nuevo Sí, vuelve a caer dentro de nuevo No puedo ir más allá 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 y no me hayas creído que hacer pasar los cuatro bueno, como tengo que hacer pasar todos, aquí hay uno no, tres, tres en cada fila va a ser un lío no, tres en cada fila no 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 este no pasa más por culpa de este que está aquí vale, vamos a ir eliminando ahora este ah, son los de arriba ahora son los de arriba no 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 con asas vale si vemos algo que es como una cruz va ahí vale esto es izquierda o derecha supongo que lo que hace es verter agua hacia la izquierda o hacia la derecha pero primero habrá que arreglar esto hay que darse la vuelta ahora sí con la le prensa pone y y y lo Esto habrá que... Ah, pues no se puede. No podemos hacer nada. El asa no va ahí. Pues no. A ver, habrá que hacer algo aquí. Ah, aquí hay algo. Una daga. Hoy es una gran oportunidad para vosotros, los fieles al trono de San Pedro. Vuestro objetivo no es solo conquistar la fortaleza, sino también aprender todo lo que podáis sobre el funcionamiento de la orden secreta que reside en ella. La fuerza de la orden reside en sus secretos, conocimientos y habilidades. Si algún miembro se rinde ante ti, acepta. Si tienes la oportunidad de tomar un prisionero, hazlo. Si llegan a tus manos documentos secretos o artefactos misteriosos, protégelos con tu vida. Al igual que tienes una fe ilimitada en Dios, ten una fe ilimitada en mi generosidad. Sabed que vuestros logros serán recompensados en oro y tierra. Si podemos preservar al menos parte de las operaciones de la orden, necesitaré gente en la que pueda confiar. Y todavía estoy buscando nuevos cardenales. No puedes perder. Dios está a tu lado. Papa Pablo II. Vale, una daga. Y no hay nada más aquí. Vale, el tercer dibujo. Dice que hay que poner algo encima del carro. Y creo que lo que hay que poner encima va a ser... A ver si se ve desde aquí. Esto. Lo que no sé es si lo puedo recoger ahora o tengo que vaciar antes. Vale, no sirve de nada abrir o cerrar esto. Espérate, ¿lo puedo cerrar con la daga? Sí. No creo que vaya a necesitar la daga de nuevo. Debería dejarlo. O sea, esto es así. Y supongo que esto hay que desviarlo hasta el número 2. Que el agua intente salir por ahí. Pero claro, no sirve de nada. Mientras esto esté cortado... Se cae. Vale, vamos a intentar recoger el saco que está en el agua. Se soltó ya. Se soltó ya. Sube. Vale, creo que el saco está ahí. En esa zona. Eh, ahí. Vamos a probar. Bueno, ahí no está. Está en el otro lado. Pero se engancha solo. Es que si tengo que engancharlo yo... Se tengo que engancharlo yo. A no ser... Eh, no, no, no. Iba a decir, a no ser que tenga que... Que bajar por la trampilla. Pero la trampilla no la puedo abrir. No se engancha solo. Tengo que vaciar. El agua antes. De alguna manera hay que vaciar el agua. Y tiene que ver con la... Con este mango. Vale, esto está terminado. No creo que sea sabio tratar de nadar entre jabalinas sumergidas. Tengo que lidiar con esta situación de otra forma. No puedo llegar desde aquí. Tendré que ir por el otro lado. No lo sé, pero... Y la daga va ahí. Es que no me queda otra. Tengo que arreglar esto. Además, no he hecho nada en la trampilla. He abierto la trampilla, pero no he hecho nada. Así que algo hay que hacer. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. ¡Vamos. y aquí éste no se usa no algo hay que hacer ahora el abismo es demasiado ancho necesito algo, una clase de puente y no puedo arrancar la escalera no, si le doy sube, ¿no? sí así que necesito otra cosa que me sirva de puente y saldré por esta ah, espera, espera, espera sí, sí, va a ser la tablón de madera ¿hay otro? no, esto me va a servir de puente vale, por la derecha salgo por la puerta de hierro, ¿no? así que ya puedo bajar sin necesidad de usar la escalera ¿y el tablón de madera me lo puedo llevar? no no, se queda ahí vale, ¿y ahora? ¿por aquí qué hay? aquí es donde va la manivela la manivela subo la puerta que está arriba y desengancho eso y me lo puedo llevar también exacto subo la puerta que hay donde estaba el cadáver y me llevo el bastón ay, ¿por qué me lo puedo llevar esto? tendré que usarlo en otro sitio el bastón ¿para qué me va a servir el bastón? no, eso no era creo que ya sé para qué soporte de arcabús pues no era un bastón ah, era el soporte de un rifle antiguo esto va a soportar ahí estamos tenemos un soporte esto no va aquí, no y ahora sí que podemos llenarlo de agua y vaciar y a la vez o sea, llenar de agua a ver que lleguemos primero habrá que llenar de agua esta parte y sacarla de aquí vamos a ver ahí está llenamos esto pues no se vacía creía que se iba a vaciar pero no yo no puedo entrar ahí tampoco ¿verdad? no, no puedo hasta que no se vacíe del todo entonces ¿qué tengo que hacer? llenar el segundo bueno, el primero en este caso el número uno pero sin algo que lo que lo sostenga va a salir el agua claro el agua se sale y esto ya no lo puedo quitar ah, mira pues ya está para esto sirve por eso me lo he llevado y ahora está vacío ahora sí que puedo a ver date la vuelta no puedo quitar el gancho vale vale ahora sí puedo enganchar el saco que está abajo supongo espero ah, venga ahí está ahora podré bajar creo que por aquí supongo que por aquí y si no será por el otro lado ¿puedo bajar? sí puedo engancharlo hay algo más por aquí que me pueda llevar no todo esto es para solo para enganchar el saco ahora lo llevo hasta el final y lo pongo encima del carro no 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 te voy a mentir Eso fue bastante impactante Definitivamente no vamos a volver por ahí Vale, ¿por qué hemos hecho todo esto? No lo sé Pero eso no importa, tenemos que seguir adelante El raíl puede servir de escalera Ah, por eso hemos hecho todo esto Después de ti, Giacomo Para hacer una escalera A esto le llamo yo buena albañilería Y el elevador Dada su edad, la tecnología es muy avanzada Estoy seguro de que conduce Directamente al Castel Dumont El mecanismo parece Bastante fiable, pero creo que podría Repararse Cómo no, algo roto Giacomo necesitaría una escalera o un taburete Me temo que es demasiado alto para mí ¿Serías tan amable? Vale, necesitamos una escalera Vemos algo por ahí al fondo Ahí, ahí hay algo Nos estamos acercando a nuestro objetivo La vasta cueva en la que entramos Debe estar directamente debajo de la fortaleza Ya que hay un gran ascensor de carga En medio de ella Si estuviera en funcionamiento Estaríamos a pocos momentos Del escondite de la orden Pero dudo que lo tengamos tan fácil Vale, ahí yo creo que esta es la escalera que está buscando Leonardo No puedo seguir más Esto no hace nada Ahí hay unas ratas Me imagino que tendré que ir al pasado ¿No? Tiene toda la pinta Pues sí Para quitar las ratas de en medio Ahí no puedo ir No existe poder en la tierra Lo bastante grande Como para obligarme a caminar entre roedores Vale, una cerradura Hace falta una llave Y aquí Esa será la llave La llave está al otro lado ¿Y qué más? Pues no lo sé Vale, pues yo creo que Vamos a ir al pasado A ver qué tal Mirando al pasado Vi el momento Del que el ejército del papa Atacó a través del pasadizo secreto La situación parecía caótica Pero Pablo II No subestimó los preparativos necesarios Sus soldados estaban bien entrenados Y se dirigieron con eficacia Hacia el elevador Situado en el centro de la sala Que une el castel del monte Con el pasadizo Creo que Leonardo y yo Tendremos que usarlo también Vale, a ver ¿Esta puerta está abierta? No Y la llave no puedo alcanzarla desde aquí Yo pensaba que estaría abierta Y me podía llevar la llave al futuro Pero no Creo que lo que hay que hacer aquí Es cambiar las vías de sitio Pero no sé para qué Porque no tengo nada Que llevar por las vías No sé creo qué hacer Ah, me puedo llevar esto Vale Vale, ya tengo algo Me imagino cuando el tiempo Se ponga en marcha Este de repente Le desaparece la masa de la mano Se cae hacia atrás Y de repente La masa desaparece Ah, mira Aquí está el carro Entonces Si yo coloco la masa aquí Tengo dos caminos Este Este es el original Este no lo quiero Así que O este O el de la izquierda Bueno, el de la izquierda Quizás Vale Aquí no puedo hacer nada El de la izquierda Quizás destruya la puerta Sí Ha destruido la puerta Así que ahora puedo coger la llave No puedo seguir, ¿no? Lo mismo No va a atravesar la rata No le da la gana ¿Qué ocurre? Si lo pongo En el del centro Vale La llave no debería estar aquí O sí No, sí, sí, sí Ahí sí Porque esto es el pasado La llave sí debería estar Lo que no debería estar Aquí está No debería estar la masa Vale ¿Qué pasa si pongo En el centro? Bueno No es maravilloso Regreso al presente No es un maravilloso Regreso al presente El hecho De que las ratas Estén aquí Debe tener una razón Tal vez algo que hice Creo que va Van detrás De lo que sea Que haya en la carreta Vale Entonces Pero como ya no están Por aquí Pues ya puedo entrar Algo hay que colocar ahí Algo que está doblado Vale Encontremos algo Que esté doblado Y que nos haga falta Ah, mira No puedo No puedo Quería Darle a la manimela Desde aquí Pero no Pues nada Hay que ir al pasado Y la llave ¿De qué será? ¿De qué será? Vale Ahora las ratas Tienen que estar En la izquierda Claro Están aquí Vale Algo Tiene que estar Doblado Esto Esto Raíl doblado ¿Para qué quiere el raíl? No lo sé Pero está claro Que hay que colocarlo aquí Y hay que enderezarlo Un raíz ¿Y dónde hay que colocarlo? Ahí no Tiene que estar Vale Vale A lo mejor es en el pasado Donde hay que colocarlo Aquí no No puedo mover la masa Se ha oxidado Completamente Con los años Vale Solo lo puedo hacer En el pasado Ahí no va Tiene que estar No lo había visto Ahí está Ahora puedo ir Hacia el Claro Ahora puedo ir Al raíl del centro Y estará El carro estará estrellado Al final Y aquí está La Aquí está la escalera Que necesita Leonardo Y todavía Y todavía no sé Para qué sirve La llave Toma La escalera ¿Puedes conseguirme un eje Como este Pero recto? Pues sí Podría Puedo enderezarlo O simplemente Encontrar la manera De enderezar este Pues sí Sí que puedo ¿Dónde está? La máquina mágica Esta que endereza Todo lo que le eches Cualquier cosa Lo endereza Y dándole golpe En varios sitios Nos ha quedado Muy recto Que digamos A ver si le doy otra vez No Se ha quedado igual Es que metálico Pues le va a tener Que bastar así Porque no hay otra cosa Parece que el mecanismo Está bien Pero los engranejes Están un poco oxidados ¿Podrías conseguirme Algo de aceite? Pues no No tengo ni idea De dónde va el aceite Me alegro De que Leonardo Haya venido conmigo Nada como tener Un viejo amigo En la boca del lobo Además Su asombrosa capacidad Para entender Todo tipo de mecanismos Independientemente De su finalidad Y antigüedad Me resultó muy útil No creo que nadie más Pudiera arreglar el ascensor Al menos No tan rápido Ay No puedo pasar la página ¿Por qué? A veces te puedes Ver las páginas vacías Y otras veces No te deja Vale ¿Quiere algo de De aceite? Ah, puedo abrir la puerta Para esto es la llave Y aquí estará el aceite Seguro Una lámpara Parece que la lámpara Está llena de aceite Incluso después de tanto tiempo Vale Ahora como saco el aceite De ahí Porque no me la puedo Llevar tal cual No Y no me deja Pues Tiene que haber algún Contenedor en algún sitio A ver las herramientas Que tiene aquí Leonardo En el suelo ¿Me puedo llevar alguna? No Esta sí Vale ¿Y si con las tenazas Puedo arrancar? Ah Lo bestia Ahora me llevo La lámpara entera La lámpara entera La lámpara entera La lámpara entera Gracias por la ayuda Giacomo Ahora todo lo que tienes Que hacer es entrar ahí Aquí Y girar esta rueda De aquí Vale Vea por ello Nuestro objetivo Está a la vista ¿Y tú te quedas aquí o qué? El tubo está todo doblado Todavía No sé cómo puede funcionar Rugar Viva La más Verundar La más Niño viva Viva La más Ve cien Gracias.